Pita, ¿cómo vas a decir que el viernes... Todas copete, ¿no? Todas copete. El viernes. No, no, no. Momento, momento. La gente no escuchó todo. Bailó Lola, no gustó al jurado, a la mitad del jurado no le gustó. A mí no me importa que no gustó, me la hicieron llorar. Me la hicieron llorar. Lloró porque quiso, primero. Bueno, pero le hicieron llorar. Ella y la exagerada de la coach. Bueno, está bien. Las dos lloraron por demás. El dim... Ahora, cada jurado dio su devolución y vos hiciste un descargo en tu Instagram. Y atendí a todos y recortaron y editaron porque yo no... La palabra envidia no está en el descargo, no la... Dijiste que Pampita quería ser como Lola, que la envidiaba. No, no Pampita cagada de la risa, imagínate. Si no, Pampita sale como una moto que me mata. Pito está en Miami, no le importa nada, está riéndose todo. Dije que me llamaba la atención de Pampita porque para mí, cuando la hizo llorar, porque Lola llora a partir... No, estabas enajenada. Estaba enajenada. Me haces llorar a la nina y contesto, chico. Pero nadie la hizo llorar. No gustó lo que hizo. Pero ella no lloró por el gusto. Puede no gustar. Por la forma en que le dijeron. Pampita le dijo... Yo le dije que era un plomo, me parecía un plomo. Me voy a mandar a reenviarle por WhatsApp a mis amigas las coreos. Si yo esta coreo no se la puedo mandar a nadie. La chica se angustió, tiene derecho. Y ahí mi hija, separá mi rol de panelista. Péguenme a mí, yo hablé de panelista. O sea, ahí eras madre, no panelista. Ahí soy madre, hice un libro de Instagram, tengo derecho a ser madre. Pero la podés perjudicar a Lola en la próxima votación. Sí, la perjudica. Ya sabés cómo es. Para mí ahora viene el próximo ritmo, todos cero del jurado. Bueno, a mí me parecería bastante patético que... Pero yo no puedo laburar más. No puedo decir más nada porque... Lo lamento, es un reality. No me parece justo. Es un todo. No, no es un todo. A mí me molesta lo que dice la madre a un participante. No, cagón. Bueno, está bien. De vos no hablé aparte. ¿Cómo no hablaste de mí? Y si vos le dijiste que era un plomo y eso a mí no me molestó. Igual te entiendo. Yo lo hice para que te molestes. Pero a Lola le cayó tan mal. Pero pará. Pero a Lola le cayó tan mal lo que le dijo él como lo que le dijo papita. La plantaron en la pista. Yo remale. Nadie fue a verlo. Está bien, pero a mí no me molestó. Él es un plomo. Un cuadro. Pero... No, no, pará. Que le quería... Después que... A ver, Lola, que tenga sus odios y sus amores. Yo tengo los míos. Y yo, la verdad, que si le pongo en el medio... Te molestó más la actitud de lo que le pasó a Lola con Pampita que lo que le pasó con... Claro, porque yo ahí la vi que él empezó. Yo lo vi ahí y me quería morir a mí. Lola, mirá lo que... ¿Pero qué sentiste? ¿Que tenía mala intención, Pampita? No, no, me dio bronca. Puedo tener bronca. Porque nosotros... Y a la madre de Guiro Sáfora puteándote ahí cada vez que me contabas mal y no decís nada. Y me resbala. Como todas las madres de todos los participantes, y te incluye, lo que yo digo es, el jurado opina y no tiene nada personal en este año, por lo menos, no hay enfrentamientos que no sé, está la ex de una que salió con el jurado, no hay una ex empleada de, como pasaba en otras épocas, no hay nada sinceramente personal de ninguno de los cuatro con los participantes. Particularmente a veces siento que por ahí no le terminan de puntuar tan bien porque todo el mundo empieza, es por la madre, le tiene miedo a la madre. No, no, yo te puedo explicar todo lo que no me gustó. Y después, a mí me parece que cuando... Lo veo y sigo bajando notas. Bueno, a mí me parece que me bailó mal, bueno, fue enorme a muchísimas cosas de las que vi. ¿Qué? Estéticamente... Vos sos una chupa media, Shani. No, a qué le voy a chupar la media, me pareces... Pero de verdad, con las mesitas que vimos ahí atrás... Pasa que para mí... No, pero ¿sabes qué pasa con Lola, con Juli Castro? El look. Están en un nivel... Ese topcito plateado del bailarín me descompone. Y aparte, Lola, para Lola, Lola no es mediática, no es tilinga, no es quilombera, siempre le va a faltar eso, ¿entendés? Porque si tenés una media previa y bailás para el orto, le se canta y lo acepto. No, no, no. Mirá, Anita y el bicho no... ¿Puedo un granar un día? Todos los días lo haces. Nadie te lo prohíbe, pero Anita y el bicho no son quilomberos y también tienen sus previa y le va bien. Vos podés decir lo que quieras. El tirri es otro embole y tiene buenos puntajes. El problema es el contenido de lo que decís. Vos podrías haberte puesto en contra de Pampita y decirle que no te gustó. Lo de envidia es tú, además. Pero no le dije, no lo entendieron porque... Una de oro, ¿qué le dijiste? Qué fina, qué fina. Que Lola había nacido fina y que ella le había costado construirse para llegar a ser fina. No la ves fina, Pampita. Sí que la veo fina, dije. No es una crítica, lo logró, es divina, logró todo lo que quería, pero Lola es un poco el aspiracional de la mujer que a ella le gusta. Eso es lo que pienso y no es un pecado. ¿Por qué me mandó una audio cagada de la risa? Porque está borracha. No le importa. Me dice, entendí perfectamente lo que dijiste, es tu hija y me parece bravo todo lo que dijiste. O sea, te felicitó. Los cague a todos.